Los cielos se vuelven a mover con incesante parsimonia para mostrarnos las claves y prepararnos para la apertura de la montaña a la que nos dejaremos caer llevados por el flautista en la noche más oscura. La diosa madre pasa de cabalgar la bestia quitándose la armadura de la guerrera Atenea para dejarse llevar por Lucifer y transformándose calcinada en la amorosa Perséfone. Su ser será puro sentir a su amante que ya se apresuró para esperarla. A partir de aquí Venus ya no nos protegerá porque caerá en los brazos del dios cornudo y tomará las seis semillas de granada. El guerrero se sienta en el trono abandonado por el padre y entenderá que la batalla no sólo se gana con el acero sino con la intuición como verdad absoluta. La realidad tras los párpados de Shiba Isis serán revelados al más bárbaro de los dioses y él tomará las decisiones apropiadas instigado por la visión que proporciona estar entre el cielo y la tierra. Écate se mojaba los pies en las aguas insondables a las que ahora decide sumergirse desnuda llena y repleta nadando hacia el horizonte tan rápido como puede. Observando a un Lucifer que refulge más cuanto más cerca está su amada y sus manos pueden acariciar firmes a esta Perséfone. Los monstruos del lago saldrán a la superficie con la madre luna. Nadando en círculos a su alrededor ella los adiestra para que estén a su servicio. A lo lejos se vislumbran a los lados de Lucifer a Tyr y Llama que conducirán el carro que lleve a los amantes a la cueva. Si Venus se transforma de Atenea a Perséfone Écate lo hace a la hechicera Nimue portando una espada distinta con la que Ares deberá gobernar por encima del sol que comienza su declive. Llevado por la pasión insostenible de la experta Perséfones venusiana. Ocupado en preñarla y esperando su momento álgido del siguiente solsticio. Mientras en los siguientes meses serán los dioses los que gobiernan nuestras mentes y dirijan nuestros pies, cuando Lucifer esté escondido en su gruta y Venus portando a Prometeo u Horus en su vientre. Oh triple forma de oscuridad, esplendor de sombras, tú luna invisible a los hombres, tú cazadora pavorosa, tú demonio coronado de los muertos sin corona, oh pecho de sangre demasiado amargos y demasiado tiernos, déjame ofrecer invisible suave arroyo. Lleva el sepulcral brillo de tu santuario, mato a la bestia negra. Otorgo la flor sembrada en la oscuridad y recogida en la penumbra bajo la luna menguante, a medianoche apenas ilumina el este, y el cordero negro del vientre muerto de la oveja negra, traigo y agito en lenta melodía infernal, apto para su sacerdote elegido. Gracias. Gracias.